Ahora que miras hacia atrás, lo que se manejó sobre la brujería, ¿qué piensas? Ay, es que ahí sí, pinto mi raya con esas cosas porque son temas delicados, o sea, pero sí, sí, yo no sé, oigan, ya no me hagan vudú ni nada de esas cosas porque estás de engacho, ¿no? Sí crecen estas cosas, crecen las limpias. No, yo respeto, y sí, claro que sí me he hecho limpias y todo, aquí he venido a hacer limpias y todo. ¿Con esa situación te he visto oportunidad de hacerte alguna situación energética? Todo. ¿Ah, sí? Me hice muchas cosas, sí, me hice muchas cosas, muchas oraciones, muchas, muchas oraciones de gente que me hizo misas, pues es que sí, oigan, hay que… ¿Llegaron a confirmarte que estabas siendo trabajada? Sí, personas me dijeron eso y la verdad me, pues no sé, más me asustaba porque me decían de… que una brujería de Brasil, otra brujería de no sé dónde, otra brujería de Dios, y yo decía, ay, no, oigan, díganme, no me digan eso. Oye, pero estas cosas, estas personas luego llegan a poderte describir a la persona que te está haciendo este mal, ¿te llegaron a decir alguna característica? Sí, te dicen muchas cosas, te dicen muchas cosas y la verdad, ¿sabes qué? Eso es un tema muy, pues muy delicado, ¿no? La gente que hace ese tipo de cosas, este, tiene que ser bien valiente porque, porque, que miedo… ¿Crees que pudiera tener algo que ver también con Jorge Carabajal, que más o menos al último tiempo sufrió algo similar a lo que tuyo en el otro? Sí, a Jorjito Carabajal le pasó exactamente lo mismo que a mí, en algún momento, igual de, de, de vómito. Este, coincidió. Oye, Yolanda, ¿pasó por tu cabeza algún nombre con estas características que te decían estas personas? No sé. O sea, de verdad que pasaron muchos cosas por mi cabeza. Claro.